Si mañana comienza el periodo ordinario de sesiones 2018, en la legislatura de la provincia tenemos sesión preparatoria a las 9 de la mañana. En la sesión preparatoria es donde se eligen las autoridades de la Cámara, van a tomar estado parlamentario algunos proyectos y cuestiones que han ingresado en el receso. Y a las 11 de la mañana está previsto el discurso del gobernador en otra sesión que es la que inaugura formalmente el periodo de sesiones. ¿Cómo continúa? ¿Mañana en alguna de las sesiones se habla de alguno de estos temas justamente que están en el eje de discusión? No, no. La sesión preparatoria solo es para elegir las autoridades. Entiendo que se va a aprobar el cronograma de sesiones que ya está preparado y acordado entre los bloques. La primera sesión ordinaria con temas a tratar va a ser la del martes 6. Tenemos sesión la semana que viene, martes 6 y jueves 8. Pero no, no hay tratamiento de temas hasta la sesión del martes por lo menos.